como andan gente tanto tiempo y esta vez fue bastante tiempo en serio por eso vamos a brindar porque vuelven los vídeos de la birra nostra en realidad no es porque vuelvo a tener internet después de fines de marzo mediados de marzo que estaba sin internet en casa o iba y venía así que directamente me negué a las redes sociales a youtube a todo porque era imposible directamente poder usarlas pero bueno es eso es este vídeo como para decir vuelvo a tener internet por fin se solucionó el problema después de tanto tiempo y vamos a hacer una cervecita para brindar por eso no sé cómo los estará tratando ustedes la pandemia ya creo que todos estamos bastante cansados yo lo pasé como digo prácticamente sin internet más que para lo que no fuera texto no me lo cargaba imágenes directamente mucho menos vídeo así que no sé si imaginarán no sé qué tanto les gusta internet a ustedes pero a mí me gusta mucho y lo sufrí un montón entre otras cosas también porque tampoco pude hacer lo que me gusta que es cocinar birra porque mi proveedor de insumos está dentro de la ciudad y la ciudad está en una zona que todavía se cataloga como una zona roja por lo cual sin permiso de trabajador esencial o nada uno no puede desplazarse hacia la ciudad así que tampoco podía comprar insumos esta semana conseguí gracias a un amigo que es comisionista que pudo reactivar los los viajes y me trajo un poco de malta que me faltaba algo de lúpulo todavía tenía pero levadura que tampoco me quedaba nada así que ya me vine acá mi galponcito de cerveza como para preparar unas cosas y esta semana voy a hacer una cocción creo que voy a hacer una golden todavía no lo tengo bien decidido pero por lo que tengo tengo malta pilsen tengo malta viena y algunos lúpulos y 05 así que voy a ser más que seguro a hacer una una golden y obviamente voy a estar haciendo el vídeo y voy a estar haciendo unos vídeos también que van a estar interesantes así que para los que no están suscritos al canal suscríbanse porque vamos a entre otras cosas ver por ejemplo los funcionamientos de esta canilla doble acción y cómo hacer ahora que estamos siempre estuvimos nosotros en realidad con el alcohol al 70 y con la sanitización así que a la pandemia le vamos un pasito adelante pero cómo hacer una buena higiene sanitización de este tipo de canillas desarmando la por completo y volviendo al armar después y otro proyecto que tengo pendiente es desarmar este regulador que tiene trabado el diafragma es bastante sencillo pero mucha gente quizás esté teniendo el mismo problema y es súper fácil de solucionarlo así que esténse atentos al canal suscríbanse si no se suscribieron y nada que sepan eso que estuve súper desaparecido por no tener internet pero que ahora vamos a volver y con más ganas así que gente un abrazo enorme para todos vamos a brindar porque estén todos bien esperemos que sea así y nada vamos a despedirnos para no hacerlo más largo y ir preparando lo bueno esa esa golden que digo se va a venir tres vídeos de esas vamos a hacer el vídeo del día de cocción y los que vengo adeudando que son el embarrilado y el llenado contra presión así que vamos a meter ahí un lindo combito voy a tratar de hacer todo mi esfuerzo posible por hacer uno por semana vamos a ir subiendo una vez que tenga la cocción de la golden le vamos a dar la fermentación necesaria y vamos a embarrilar y llenar contra presión así que esténse atentos un saludo para todos y mil disculpas por haber estado tan ausente un abrazo y que la pandemia los tenga mejor que a mí